Asamblea de la carpintería. Cuenta que a medianoche hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las asambleas se habían reunido para arreglar las diferencias que no las dejaba trabajar. El martillo pretendió ejercer la presidencia de la reunión, pero enseguida la asamblea le notificó que tenía que renunciar. No puedes presidir martillo, le dijo por el altavoz en la asamblea. Haces demasiado ruido y te pasas todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa pero propuso, si yo no presido, pido que también seas cruzado el tornillo, puesto que siempre hay que darle muchas vueltas para que sirva para algo. El tornillo dice que aceptaba su expulsión, pero puso una condición. Si yo me voy, expulsar también a la lija, pues que es muy áspera en su trato y siempre tiene condición con los demás. La lija dijo que no se iría a no ser si fuera expulsado el metro, afirmó. El metro se pasa todo el tiempo midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera el único perfecto. Estando la reunión en tan delicado momento, apareció inspiradamente el carpintero, que se puso su delantal e inició su trabajo, utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trabajó la madera hasta acabar un mueble. Al terminar su trabajo, se fue cuando la carpintería volvió a quedar a solas, la asamblea reunió a la deliberación. Fue entonces cuando el serrucho, que aún no había tomado la palabra, habló. Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Son ellas las que nos hacen valiosos. Así que propongo que no nos concentramos tanto en nuestros puntos débiles y que nos concentremos en la utilidad de nuestros puntos fuertes. La asamblea valoró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar. Y observaron que el metro era precioso y exacto. Se sintieron un equipo capaz de producir muebles de cualidad. Se sintieron orgullosos de su fortaleza y de trabajar juntos. ¡Aplausos!